Bajo la coordinación de la organización no gubernamental, Compasión Internacional y en el marco de la celebración del Día del Niño, decenas de niños, miembros de los equipos de béisbol de los Centros de Desarrollo Integral, CDI de Cercos de Piedra, Santa Clara, Huizquil, Amapalita y Meanguera del Golfo, entre otros, participaron en un torneo de béisbol en el campo utilizado para este mismo fin, Ciril Errington Díaz de la localidad de La Unión. El festival de béisbol que se realiza acá en el departamento de La Unión, donde están participando aproximadamente 13 iglesias de todo el departamento, el objetivo de este festival es desarrollar un torneo relámpago entre todos los equipos o todas las iglesias que están participando en esta iniciativa. Bueno, lo que se ha realizado este día es un torneo en donde se han clasificado algunos equipos al evento que vamos a tener el próximo mes en San Salvador, que se llama las Olimpiadas Compasión. Esta jornada también se desarrolló con el propósito de socializar diferentes enseñanzas cristianas. Aparte del área deportiva o el aspecto deportivo, también hemos aprovechado para compartir con todos los niños el mensaje del Evangelio de Jesús. Se han tenido diferentes estaciones donde se ha tenido un recorrido, donde se les ha compartido diferentes enseñanzas. Como compasión, estamos trabajando con las iglesias, esta es una iniciativa propiamente de las iglesias, que buscan ocupar el deporte como una estrategia de evangelización, como una estrategia de enseñarle un modo o un estilo de vida sano y saludable a los niños y jóvenes del departamento. Asimismo, por parte de la ONG Compasión, este tipo de dinámicas ya se han realizado en otras disciplinas. Los niños, principalmente en esta edad, es donde ellos tienen la oportunidad de aprender prácticamente lo que va a conducir su forma de vivir en los próximos años, en la vida adulta. Y el deporte hemos encontrado que es una buena manera, una buena estrategia para que ellos puedan asimilar cómo se aplican principios, cómo se aplican valores en la vida cotidiana, con acciones puntuales del deporte. Esto lo trabajamos en todos los deportes, no solamente en béisbol. Compasión está trabajando con las iglesias en aproximadamente 12 disciplinas. Esta es una de ellas y la forma en cómo se ha hecho acá es un ejemplo claro de cómo se está ocupando el deporte para esto. Al finalizar el evento, el equipo de Whiskill se llevó el cuarto lugar, Pasaquina el tercero, Bolívar el segundo y Mianguera del Golfo el primero. Dar gracias a Dios por darnos esta oportunidad, pues tuvimos una victoria más, tenemos buenos encuentros con muchos CDI, tuvimos más de cuatro encuentros, la mejor motivación de los niños es siempre motivarles sanamente, apoyarles en lo necesario a ellos y pues siempre apoyándolos en el nombre del Señor Jesucristo. Importante destacar que en el caso del CDI de Mianguera del Golfo, esta fue la segunda ocasión en la que se ganó el primer lugar dentro del torneo de béisbol desarrollado por la ONG Compasión en este mismo lugar. Informó para Noti9, Samuel Robles. Noti9, Samuel Robles.